El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha aprovechado su intervención inicial en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal que ha celebrado su partido este sábado para hacer un llamamiento a la unidad interna y pedir a sus dirigentes que no caigan en el error de generar facciones y corrientes que lo único que hacen es, a su juicio, alejar el debate sobre el futuro que deben afrontar. Iglesias se ha referido de este modo a las tensiones internas que se han generado después de que diferentes sectores del partido hayan aprovechado los resultados no satisfactorios para cuestionar ciertas cuestiones como, por ejemplo, la alianza con Izquierda Unida criticada por afines al secretario político Iñú Errejón o la estrategia de campaña diseñada precisamente por Errejón, errónea según el exdirigente y cofundador Juan Carlos Monedero y afines a Iglesias. Iglesias ha avisado de que Podemos tiene ahora muchas cosas sobre las que discutir mucho más importantes que saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, ya que tras cerrarse con las pasadas elecciones el ciclo electoral que se abrió con las europeas de 2014, lo importante ahora es abordar el debate sobre el futuro de la formación. Un debate que es, según sus palabras, enormemente difícil. Bueno, es un Consejo Ciudadano importante. Hay cosas que han cambiado en España y toca hablar de España y los cambios que se han producido en nuestro país y cómo encaramos estratégicamente a partir de ahora los desafíos políticos que se dan en España. Como decíamos el otro día y como voy a explicar hoy en el informe, hay un cambio en el ritmo de los tiempos políticos en nuestro país y el Consejo Ciudadano de Podemos tiene que actuar como tal, como máximo órgano de dirección de nuestra organización para encarar los desafíos estratégicos del momento.